Mañana empañé todo el rancho con barro y con gamelota porque en la pared del frente, pues lado de abajo está rota y cortar en la menguante una cumbrera largota porque la que había anterior se pudrió con una gota Quiero ver en el conuco unas patillas grandotas Las matas de Maicariaco enredas con caraota El tronco negro del centro donde estaba una guanota y alguno que otro bachaco caminándome en las botas Le voy a cerrar la herida al rancho viejo que de lejos se le nota Algún día voy a ponerle el piso de terracota y en la pared del recibo una ventana grandota Hoy en día heredo mi vida la misma herida que me desangra y me agota pero yo voy a ponerle por lo menos la carota o la empañé todo también o asimilo la derrota Después de remen del rancho le tuve que abrir el gañote a un pasaje cuando vi una llovina al galope dos patones escampando la chubasca en un mogote y el agua de los canales cayéndole a los pipotes Me provocó echarme un trago mi llave de palmarote Conseguí un litro viejo que tenía ron con pasote Me eché un trago y me pasé la mano por el bigote Me eché en una campechana del cuero de un buey padrote Ajón dándole el ojal con el puñal por el lado grueso del garrote Recorde cuando amansaba cimarrones de cogote Quisiera volverlo a hacer pero no estoy pa' esos trotes Amor si me han dado poquito pero no importa Esta mañana habrá por bote más poquito mamá un gato y se cría con el rabote La esperanza a mí es más fuerte que un corazón de virote